Mujeres atrevidas, es tiempo de brillar, es tiempo de activar esas energías que hay dentro de ustedes. Hoy estoy aquí compartiendo con ustedes, dándole las gracias por suscribirse a mi canal de YouTube, por darles ese like, por compartir mi contenido. Lo que yo voy aprendiendo lo vengo a compartir con ustedes. Esta mañana yo me preguntaba, me miré al espejo y me pregunté, Gloria, ¿te gusta tu cuerpo? ¿Te gusta tu pelo? ¿Te gusta tu rostro? ¿Te gusta lo que piensas? ¿Te gusta lo que haces? ¿Diseñas tu propia vida? ¿Te conquistas a ti misma? ¿Cuidas tus palabras? Me hice tantas preguntas, guapas, que no sabía ni cómo contestarme a mí misma. Cuando dije, ¿te gustan tus palabras? ¿Te gusta la manera como tú piensas? Agarré mi cuaderno y me puse a escribir cada pregunta para contestármelas. Y me volví a mirar al espejo y dije, Gloria, hoy aprendo a hacerme mis rutinas. Administrar mi tiempo. ¿Con quién comparto mi tiempo? ¿Por qué lo comparto? ¿Me trae algún beneficio? ¿O estoy perdiéndolo? Esta mañana me agarré mi cuaderno y me puse a notar exactamente las horas. Hice una reflexión de todo el tiempo que yo estoy perdiendo. ¿Y cómo puedo invertir ese tiempo en algo más productivo? A veces me gusta andar del tingo al tango. Y me pregunto, ¿qué tengo de eso? Si yo tengo una meta, yo tengo un testimonio, yo puedo enseñar a las mujeres cómo yo salí de donde yo estaba. Y empecé a grabarme un curso. Que muy pronto se los voy a dar a conocer. A enseñar paso a paso desde que uno tiene uso de razón. Mi edad son 50 años. Tengo tres hijos. Y cada etapa de mi vida hay una historia. Y esa historia uno puede salir hacia adelante y ser feliz. Uno tiene lápiz con que tú puedes diseñar tu vida o la puedes... La puedes diseñar... La puedes construir o la puedes destruir. Aquí estoy compartiendo con ustedes. Aprendiendo con ustedes. Invitándolas a que no les dé pena. A que saquen esos talentos que hay dentro de ustedes. Les gusta cocinar. Les gusta maquillar. Les gusta hacer uñas. Les gusta hacer peinados. No sé. Cada una tiene ese don. Pero a veces no lo sabemos cómo desarrollar. Porque no buscamos esa información. Por ejemplo. Yo les doy uno de lo mío. Yo tenía tantas ganas de perder de peso. Me inventaba miles de cosas. Y no lo lograba. Porque era tacaña para invertir en mí. Yo decía, ¿cómo voy a invertir 500 dólares para que me enseñen cómo comer cuando yo ya lo sé? Y cuando yo me decidí invertirlos, me doy cuenta que no sé nada. Y yo ya empiezo a ver mis resultados. Entonces el precio más caro que nosotros pagamos en nuestra vida es la ignorancia. No seamos tacañas con nosotras mismas. Si nosotros damos todo, ¿por qué no nos premiamos con algo? Algo que nos lleve a mejorar nuestra propia vida. Yo, por ejemplo. Yo quiero tener una vejez en el futuro. No tan dolorosa. Yo sé que la vejez es dolorosa. Pero no quiero tenerla tan dolorosa. Y si hoy es el momento de yo poder hacer algo por mí, ¿qué me lo impide? ¿Las excusas? Eso es lo que nos impide. A todo le ponemos peros. A todo le ponemos excusas. Siempre vivimos echándole la culpa a los demás. ¿Y qué hacemos por nosotras mismas? Para mí, hoy lo entiendo, que lo más valioso es nuestro cuerpo. Cuando tenemos que aprender a cuidarlo. ¿Nos gusta bañarnos? ¿Nos gusta perfumarnos? ¿Nos gusta ponernos bonitas? ¿Y cómo lo nutrimos por dentro para que esa belleza por fuera nos salga? ¿Cómo podemos prevenirlo para que no nos salgan las arrugas tan temprana edad? ¿Cuidando nuestras emociones? ¿Aprendiendo con qué nutrimos nuestro cuerpo? Mis guapas. Hay tanto en qué trabajar en nosotras mismas. Que a veces una pregunta no nos la hacemos. Yo nunca me hacía la pregunta o no lo sabía. ¿Qué color es mi favorito? Yo te pregunto a ti. ¿Tú sabes cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? Si no la sabes, pregúntatela. O hazle la pregunta a otra. Compártelo. Y tú te vas a dar cuenta de que nada más vivimos por vivir. Solo vivimos por vivir. No nos tomamos esos cinco minutos para hacernos un cuestionario a nosotras mismas. Estoy grabando un curso de mujer atrevida. Atrévete a ser tú misma. Donde yo te voy a enseñar a conocerte, hacerte esas preguntas de poder que te llevan, que te sacuden y que te hacen ver cuál es, quién eres tú. Mi curso va a durar 21 días. Donde estoy grabando 21 videos con mi propio testimonio. Cómo yo lo hice y cómo lo estoy haciendo y cuáles son mis metas llegar a lograrlas. Así que muy pronto te voy a dar a conocer mi testimonio. También estoy haciendo mi diario. Ese diario que cuando yo escuché la palabra diario, yo decía, diario, diario vivo yo. No, hay un diario. Un diario con preguntas poderosas que te inspiran a vivir ese día, el hoy, el presente. Que tú lo aprendas, que tú lo lleves, que le pongas acción y lo puedas compartir con las demás. Mis mujeres hermosas, gracias, gracias, gracias. Por esos comentarios que han dejado. Gracias por seguirme en Instagram. Gracias por estar en mi canal de YouTube. Que las invito a caminar, a crecer juntas. Que nos veamos allá, dentro del mar. Donde hay la belleza y no nos quedamos en la orilla a pelear por las cosas materiales. que esas no nos llevan a nada. Así que las espero en el próximo video. Hasta la próxima.